Música De nada me arrepiento Que vivan los momentos En tu boca y en tu cuerpo Mujer Valió la pena Lo que era necesario para estar contigo Amor, tú eres una bendición Las horas y la vida de tu lado, nena Están para vivirlas Pero a tu manera Enhorabuena Porque valió la pena Valió la pena Valió la pena Lo que era necesario para estar contigo Amor, tú eres una bendición Las horas y la vida de tu lado, nena Están para vivirlas Pero a tu manera Enhorabuena Porque valió la pena Valió la pena Te veo y me convenzo Que tenías que llegar Después de la tormenta Que en tu pecho puedo anclar Y ser más yo, de nuevo yo Y por bandera mi ilusión Y mira si te quiero Que por amor me entrego Que viva en los momentos Valió la pena Lo que era necesario para estar contigo Amor, tú eres una bendición Las horas y la vida de tu lado, nena Están para vivirlas Pero a tu manera Enhorabuena Porque valió la pena Valió la pena Por igual Por igual Ataca, Sergio Enhorabuena Pero a tu manera Pero a tu manera Que valió la pena Estar contigo Amor Mi dulce sentimiento De nada me arrepiento Mujer 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 Oye Traeme una agüita ahí Que te puedo hacer Que quieren, que quieren Vamos Decimos One, two Oh ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh!